Aplausos Seguidamente va a intervenir nuestra nueva y flamante presidenta del Partido Popular de Cantabria, ¿Ah? Bueno, pues en primer lugar va a intervenir, es un placer, María José. Aplausos María José Saide Buruaga Me pongo a disposición de mi partido, de sus afiliados y de mi región porque me siento preparada. Aplausos Porque creo que junto a un partido popular fuerte y unido puedo lograr el objetivo que tenemos, ganar las próximas elecciones y gobernar. Aplausos 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 Tengo que devolvérsela en forma de trabajo, de ilusión y también de muchísima responsabilidad. Estamos preparados para dar a los cántabros el mejor proyecto, el mejor equipo y el mejor gobierno. Aplausos Para gobernar y para conducir a Cantabria a una nueva etapa de futuro, de progreso y de oportunidades. Aplausos Necesitamos un partido más abierto, más grande y para todos. Esa es la actitud que abrirá una etapa totalmente nueva para todos los cántabros. Aplausos He querido añadir al preparados la vocación cántabra, que es mi razón de estar en política, mi tierra. Aplausos Ese es el Partido Popular que la gente quiere y ese es el Partido Popular que va a tomar las riendas de Cantabria dentro de unos meses en beneficio de todos. Aplausos Solo hay una fórmula de éxito, trabajo, ilusión y sobre todo, unidad, unidad y unidad. Aplausos 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 Ahora sí, amigos, estamos deseando escuchar a nuestra flamante presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Saez de Buruaga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por elegirme presidenta del Partido Popular de Cantabria. Gracias. Y con la misma ilusión y con la misma energía que me estáis vosotros transmitiendo y aquí durante toda la tarde, yo quiero deciros que esto es tan solo el principio, porque lo importante, lo verdaderamente importante es que los cántabros nos elijan para ganar los ayuntamientos, para gobernar los ayuntamientos y también la comunidad autónoma. Eso es lo importante. Esa es la meta. Y es el compromiso que asumimos todos en este Congreso. Gobernar Cantabria y conseguir que nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Eijó, gobierne España. Ese es el objetivo. Y, como no, muchísimas gracias, presidente, por venir a respaldarnos y a mostrar con tu presencia que Cantabria es parte, una parte fundamental, una parte esencial de tu proyecto para este país. Gracias, sobre todo, también, en nombre de todos, por confiar en nosotros, por confiar en el Partido Popular de Cantabria. Aquí tienes a tu equipo. Y todos juntos vamos a seguir trabajando para dar a España y a Cantabria ese gobierno previsible, ese gobierno sólido que merecen y que necesitan. Mil agradecimientos también, con todo el cariño, a los presidentes autonómicos del Partido Popular que nos han querido acompañar hoy. Alejandro Fernández, que lo ha hecho a primera hora presidente del Partido Popular de Cataluña, el hombre que da voz a quienes los totalitarios quieren borrar, no solamente como españoles, sino también como personas libres. Muchas gracias a nuestro hermano, Carlos Iturgay, el presidente de los populares vascos, otro valiente defensor de las personas, de la vida y de la libertad, de todos los amenazados por el fanatismo, la violencia y la exclusión ideológica. Sabes que siempre hemos estado y siempre vamos a estar a tu lado, a vuestro lado. Sabes que la democracia y la libertad van a prevalecer siempre. Claro que sí. Gracias, Carlos, por todo. Gracias a Paco Núñez. A Paco Núñez, siempre dispuesto a echar una mano. Un hombre cercano, un hombre que pisa la calle, que sabe escuchar. Y estoy segura, el próximo presidente de Castilla-La Mancha, esa comunidad maravillosa a la que siempre miramos por la riqueza de su historia y la calidad de sus gentes. Claro que sí. ¿Cómo no? Gracias. Siete horas de ida y siete de vuelta. Gracias a José Antonio Monago, amigo y más que amigo. Cuánto hemos hablado. No vamos a contar hoy de qué, no te preocupes. Y qué buenos consejos me has dado, José Antonio y yo. Nos unimos en las duras. Y eso hace amigos para siempre, como la canción. Miguel Tellado, a ti no hace falta que te diga nada más que gracias. Gracias con mayúscula. Por estar siempre a disposición. Por saber escuchar. Por venir a ayudar. Nadie hizo más por nosotros en menos tiempo. Gracias, como no, a los expresidentes del partido con los que he trabajado. A Gonzalo Piñeiro, a José Joaquín Martínez Sieso y a Nacho Diego. Referentes imprescindibles en nuestra historia y en nuestra credibilidad. En nuestra credibilidad, cuánto comprometemos resultados. Todos los presidentes de este partido han sido importantes. Y todos, con sus aciertos y sus errores, como los he tenido y los seguiré teniendo yo, han contribuido a hacer grande, a hacer más grande este Partido Popular. Gracias, nuestro cariño, nuestro reconocimiento siempre. Gracias a mi familia, que de vez en cuando también merece una alegría. A la persona que comparte mi vida, a mis padres y a mi hija. Gracias por vuestra enorme generosidad. Y, sobre todo, gracias, gracias, gracias a los afiliados del Partido Popular de Cantabria, porque yo no estaría aquí sin vosotros y yo no puedo seguir adelante sin vosotros. Ahora, os necesito yo a todos vosotros más que vosotros a mí, mucho más. A todos, sin excepción, a todos, sin exclusión, porque este trabajo lo tiene que hacer todo el Partido Popular. Me habéis encomendado el mandato, el deber, diría yo, de dirigir el rumbo de este partido durante los próximos cuatro años. Y soy muy consciente, como decía en el vídeo hace unos instantes, de que esa confianza os la tengo que devolver en forma de trabajo y mucha responsabilidad. Todos me conocéis con mis defectos, con mis limitaciones, que no son pocas, y mis virtudes. Sois vosotros los que podéis medir mi entrega a este partido, en el que llevo militando ya más de media vida y al que voy a defender siempre, con uñas y dientes. Sois, y también sabéis perfectamente, sois perfectamente conocedores de lo que podéis esperar de mí y de lo que os ofrezco. Contar con todos, sin excepción. Con los que un día se fueron, con los que ahora estáis, con los que cada día llaman a nuestra puerta, porque eso es lo primero. Lo he dicho antes y lo repito. Puertas también las de mi despacho, las del despacho de la presidenta, siempre abiertas. Pues ofrezco y os pido diálogo y escucha, porque cuando uno desconecta de todo y pierde la calle, pues tiene fecha de caducidad. Aquí está hoy una representación de la sociedad de Cantabria, de la realidad de Cantabria, de la sanidad. Gracias. Gracias al presidente, al secretario del Sindicato Médico. Gracias a la presidenta y a la vicepresidenta del Colegio de Enfermería. ¿Por qué lo voy a negar? Si sois mi debilidad, la habéis ido siempre. A los representantes de la dependencia. Gracias a Padre Meni por estar hoy aquí. Gracias a Lares, gracias a Fez Cantabria. A los representantes de algo que sentimos tanto y es tan nuestro, el sector ganadero. Gracias a Saja, gracias a UAN COAG y gracias a la UPA, porque estáis hoy todos aquí. A los representantes del mundo sindical. Gracias de verdad. Gracias a los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, Mariano Carmona y Rosa María Mantecón. A la presidenta de Uso, Mercedes, gracias. Y a los representantes del sindicato tú. Gracias también a los representantes del ámbito empresarial. A la presidenta de ATA, Ana Cabrero. A los presidentes de las cámaras de comercio. A la Asociación de las Mujeres Empresarias. A ellos es a quien hay que escuchar. Con ellos es con quien hay que hablar. Y de su mano es de la que hay que trabajar. Porque ellos nos van a ayudar. Y porque todos ellos es a quienes aspiramos y a quienes queremos representar. Escuchar y reflexionar. Escuchar y reflexionar. Qué importante. Porque hay que pensar las cosas y estudiar los problemas para ofrecer las mejores soluciones. Las soluciones reales a los problemas reales de la Cantabria real. Hay que hacer eso que nuestro presidente llama política madura. Porque uno no puede decidir en caliente ni decir aquello o lo primero que se le pase por la cabeza. O aquello que cree que todo el mundo quiere oír. La improvisación, la frivolidad y los bandazos nosotros se los dejamos a otros. Eso es lo que yo les ofrezco, queridos amigos. Trabajo y humildad y reflexión y moderación. Espero que todos os sintáis representados en el fondo y en la forma con todo lo que hagamos a partir de ahora como equipo. Y sé que me vais a ayudar en esta gran tarea que tenemos por delante para acabar de convencer a los cántabros de que con su ayuda podemos cambiar las cosas. Porque en política no hay maldiciones eternas, queridos amigos. Y si no, que se lo digan a los andaluces. No hay maldiciones eternas. Esto tiene arreglo. Cantabria tiene arreglo. Porque hay otra manera de hacer las cosas. Y lo vamos a demostrar y lo vamos a arreglar todos juntos. Para eso estamos aquí. Para eso está aquí el Partido Popular. Para dar soluciones a los ciudadanos y no falsas banderas cargadas de ideología. Para cambiar el rumbo de esta tierra y de este país. Muchos ya están convencidos de la necesidad de un cambio. Pero tenemos que convencer todavía a muchos más de que somos la alternativa de todos. La alternativa de todos en Cantabria y en España. Somos la alternativa. No una alternativa más, sino la alternativa. La única. La real, la preparada, la inmediata. La verdadera opción de cambio. Somos el partido de los que ya no quieren seguir con lo que hay. De los que quieren un gobierno diferente. De los que desean una transformación positiva de España y de Cantabria. En economía, en empleo, en seguridad y vivienda. En educación y en sanidad. En atención a las personas mayores. Es verdad. No prometemos la luna. Ni venimos con una varita mágica debajo del brazo. Pero siempre que hemos gobernado. Hemos dejado una región y un país mucho mejor de lo que le encontramos. Y eso es lo que hay que pedirle a un gobernante de verdad. Somos. Somos la alternativa para dar oxígeno a los hogares, a los emprendedores, en estos tiempos económicos tan difíciles. La única alternativa para desarrollar espacios y políticas industriales de éxito. Y después de los fracasos de tanto papeluco, está claro, queridos amigos, que el Partido Popular es la única alternativa para conectar nuestra comunidad con los grandes ejes de comunicación viarios y ferroviarios españoles y europeos. Por lo menos en este siglo. Aquí está hoy Íñigo de la Serna. Gracias, Íñigo de la Serna, por acompañarnos hoy. Un ejemplo. Un ejemplo. De compromiso con Cantabria y de buena gestión. Las únicas obras que están en marcha en Cantabria hoy son las que dejaste tú. Esas son las únicas máquinas que hay trabajando en la comunidad. Así es. Ayer se presentaron los presupuestos generales del Estado, el panfleto electoral de Pedro Sánchez. Pero que nadie os engañe, queridos amigos, son la suma de lo que no han hecho a lo largo de este tiempo y de lo que tampoco ahora van a hacer. La suma del incumplimiento y del engaño. Y el balance, también triste balance, de la entrega total del regionalismo a Pedro Sánchez. Cantabria necesita menos palabrería y más hechos. Necesita más Partido Popular. Somos la única esperanza de volver a un camino de modernidad y prosperidad con unas cuentas públicas saneadas, más inversión y mejores servicios públicos. Los que dicen que eso no es posible faltan a la verdad sin achicharrar a impuestos a las familias y a las pymes de Cantabria. Pero no solo somos la alternativa. Además, somos la alternativa de todos. Lo digo con mucha humildad. Hay que subrayarlo. La alternativa de todos. El Partido Popular nunca ha sido una fuerza sectaria ni excluyente. El Partido Popular se mueve en el centro político y en la moderación. Porque en un país con la historia contemporánea que ha tenido España lo que hay que buscar es la convivencia, el diálogo, el entendimiento y, a ser posible, el pacto en lo esencial, en las grandes cosas. Por todo eso somos no solo la alternativa de todos los demás partidos políticos, sino la alternativa de todos, de todos los ciudadanos. Vengan de donde vengan. Yo no le pregunto a nadie de dónde viene. No lo hagamos. No preguntemos a nadie de dónde viene. Tampoco le pregunto si me apoyó. No me importa si no me apoyó lo que le pregunto. Es qué puede hacer por este partido y qué puede hacer por esta región. Qué puede hacer por Cantabria. Qué puede aportar a ese objetivo colectivo de que a Cantabria le vaya mejor, le vaya mejor. Nosotros somos un partido de gobierno, queridos amigos, y por lo tanto, con propuestas siempre y siempre pensadas, pragmáticas y realizables. No somos como esos políticos que llevan 40 años prometiendo que la siguiente ronda la pagan ellos y se va a cerrar el bar y aún no han pagado ni la primera. Nosotros no estamos para ser o estar, sino para hacer, lo decía antes, para servir. Son palabras de nuestro presidente. Nosotros no somos un partido de prometer, sino un partido de conseguir. Tenemos siempre el interés público como horizonte y una inmensa responsabilidad con la sociedad de Cantabria. Y nuestra trayectoria, nuestra experiencia y balance de gestión, que también le tenemos, y tenemos que estar muy orgullosos, habla por nosotros. Durante 40 años los cántabros han aprobado fórmulas de todo tipo y de las comparaciones sale una conclusión muy clara. Para sortear las crisis difíciles, amigos, para enderezar el rumbo de Cantabria, para abrir nuevos horizontes de desarrollo, el Partido Popular es la única opción. No hay otra. Queridos amigos, salimos de este Congreso a ganar las próximas elecciones. Las municipales, las autonómicas y las generales. Todas, de abajo arriba, que es como se ganan las elecciones. Estamos haciendo las cosas medianamente bien. Y este Congreso, que es el resultado de la constancia y de la fe en el Partido Popular, es el mejor trampolín electoral. Porque de este Congreso sale un Partido Popular aún más amplio, más potente y más cohesionado. Un partido que ha sabido unir dentro para seguir su mando fuera. Un partido que sigue ensanchándose en la centralidad. Un partido de mayorías sociales y de puertas abiertas, capaz de aglutinar, de dar la bienvenida, de acoger a los miles de cántabros que, a izquierda y a derecha, quieren otra cosa, quieren otra política con otros resultados. Cantabria entera lo está viendo. Estamos preparados para someter a examen nuestra alternativa. Porque tenemos criterio, proyecto de región, un potente equipo humano, el mejor. Y determinación, mucha determinación. Y no solo estamos en condiciones de ganar. Estamos en condiciones de gobernar. Amigas y amigos, tenemos la obligación de gobernar. Fijaros lo que os estoy diciendo hoy. Porque esta región no puede seguir perdiendo trenes. Esta región no puede seguir esperando a un gobierno incapaz de sacar adelante los proyectos y de tomar las decisiones de futuro. Gobernar Cantabria no puede seguir siendo una tertulia política pagada con impuestos altos. Hay que cambiar. Los cántabros quieren cambio. Y su solución es unirse a nuestro proyecto. Ya hemos padecido cuatro coaliciones de los actuales gobernantes y sabemos lo que dejan. Mucha demagogia y nulos resultados. No hacen falta más experimentos ni más viajes a ninguna parte. Este camino no. Este no es el camino para Cantabria. Por este camino Cantabria se avanza. Cantabria no avanza, perdón. Cantabria se frena. Y se hace cada día más pequeña. En economía, en industria, en empleo, en oportunidades, en todo. Queridos amigos, este no es el Congreso de la continuidad o de la complacencia. ¿Qué va? Este es un Congreso de superación y de exigencia. De la máxima exigencia. Toca terminar lo que empezamos en 2017 y vamos a echar el resto para defender nuestro proyecto y nuestro programa de gobierno. Para formar los mejores equipos y responder a esa necesidad, a esa urgencia de un gran plan de gobierno 2023-2027 liderado por el Partido Popular. Liderado por todos vosotros, muy especialmente por nuestros alcaldes y nuestros concejales. Porque el Cantabro es muy de España y muy de Cantabria. Pero sobre todo es muy de su pueblo, es muy de su municipio. Y por ese motivo vuestra labor, la labor de nuestros alcaldes, de nuestros concejales, de gobierno como alternativa, es vital para nuestro partido. Desde Santander hasta Pesaguero o Polaciones, desde Castrourdeales hasta San Vicente, desde Reynosa hasta Varello. Me siento muy orgullosa, muy orgullosa del espléndido trabajo que estáis haciendo los 102 equipos del Partido Popular en los 102 municipios de esta comunidad. No tengáis ninguna duda. Juntos vamos a acabar con ese mantra regionalista de que aquí, desde el gobierno de Cantabria, no se puede hacer nada. Oiga usted, si quiere presidir, ¿qué? Que no se puede hacer nada. Que a ver si viene alguien y lo arregle. Oiga usted, pero se va a presentar a presidente del gobierno porque nosotros esto lo tenemos que arreglar. Vamos a acabar con esta idea. Porque nuestro sí es un partido autonomista. Un partido autonomista de verdad. Otros utilizan la autonomía para escaquearse de su responsabilidad, para echar balones fuera, para decir eso de yo no he sido. Nosotros defendemos la autonomía para plantar cara a las situaciones complicadas, para ejercer la libertad, la autonomía, nuestras competencias en beneficio de los cántabres, en beneficio de la gente. Eso hicimos en Valdecilla, queridos amigos, ejercer la autonomía para resolver un grave problema de Cantabria. Terminarlo en un tiempo récord. En 16 meses de ahí está el único proyecto de envergadura que es verdad en los últimos 15 años. Otros necesitan siglos, no para terminar, para empezar el Mupac o la Pasiega. Yo quiero la autonomía para bajar los impuestos a los cántabres por convicción, no por cálculo o interés electoral. Para acabar con la infernal burocracia que está martirizando a nuestras empresas. Para dar salida a quienes quieren trabajar y no pueden. Especialmente los jóvenes y los mayores de 44 años que son más de la mitad de los parados de esta región y que llevan años esperando una oportunidad. Creo en la autonomía para fomentar la colaboración público-privada y hacer remontar la inversión empresarial. Para convertir a Cantabria en un polo de atracción para la industria de la salud, que tenemos Valdecilla. Para apoyar la transición energética de nuestro sector industrial a aprobar un plan de ayudas directas al mantenimiento de la actividad ganadera en la región. Y defiendo la autonomía para recuperar la sanidad pública para sus usuarios y el pacto con los profesionales. Afrontar el caos de la atención primaria a las infernales listas de espera. Para trabajar de verdad por la conciliación. Para abordar el reto demográfico especialmente en la Cantabria rural. Para hacer una región bilingüe. O para apostar por una formación profesional a la altura del nuevo modelo productivo. Para todo eso, defiendo la autonomía. Y también para ejercer una reivindicación eficaz de nuestros derechos. Queridos amigos, Cantabria se la juega. Cantabria se la juega. Y desde Cantabria tenemos que contribuir a tope para que nuestro presidente, Alberto Núñez Fijó, sea también el presidente de todos los españoles. Porque ahí también... Ahí va a estar la gran diferencia. Que vamos a marcar en el Partido Popular a favor de esta tierra. Nosotros vamos a tener para atendernos a Alberto Núñez Fijó y no a Pedro Sánchez, que se ha convertido en una pesadilla para esta tierra. Un presidente que nos carga de impuestos, de lastres industriales, que abandona las grandes infraestructuras de comunicación, que hace oídos sordos a la financiación autonómica, a los afectados por la ley de costas o la ocupación de viviendas, es que da igual, o a nuestros ganaderos, que no pueden seguir soportando los ataques de lobo. La diferencia será abismal cuando tratemos contigo, presidente. Porque a ti no hace falta que te expliquemos la situación de los afectados por la ley de costas. Ni tú tampoco tienes que improvisar una solución para nuestra industria electrointensiva. Tú eso te lo sabes, porque tú tienes una posición clarísima sobre la financiación autonómica o sobre las comunicaciones del cuadrante noroeste de España. Porque contigo, querido presidente, bajarán, por fin, los impuestos a los cántaros y el lobo saldrá del lespre. A ti, presidente, no tenemos que convencerte de nada. Porque tú no tienes ataduras ni hipotecas con nadie. A ti tan solo te guía el interés general de España y de Cantabria, que es uno. Para Cantabria, pasar de Sánchez a Núñez Ejó va a ser como pasar de la noche al día, y os lo digo yo. Porque frente a un gobierno... Que trata con desvenga Cantabria y pasa olímpicamente de cualquier compromiso con la región, el Partido Popular ofrece una implicación absoluta entre nuestro proyecto de país y de región, trabajo coordinado y una misma visión. Nosotros vamos a presentar a la Sociedad de Cantabria una oferta ilusionante, un gran programa de recuperación económica, política, social y cultural. Un programa de auténtico futuro para sacar a la región del furgón de cola y ponerla o colocarla mucho más cerca de la locomotora. Sabemos lo que hay que hacer, porque lo hemos hecho, pero sobre todo también porque tenemos el ejemplo de los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Y nuestro trabajo durante los próximos meses es explicar y convencer. Convencer a los que un día nos votaron y también a los que sin hacerlo caben y pueden sentirse cómodos, a gusto y reconocidos aquí. Tenemos que ser el partido de la suma, porque en democracia sumar es gobernar. Gobernar para que Cantabria abandone el caos de que una cosa sea blanca por la mañana y otra por la noche. Es que así es imposible avanzar. Una veleta que se mueve en función de cómo sople el viento de Moncloa. Gobernar para dar a los cántabros políticas y políticos previsibles, seguridad, certezas, seriedad, gestión. Trabajemos todos unidos y buscando unir, porque así sí. Así sí, yo creo que todos lo hemos palpado hoy aquí. Así ganaremos y prestaremos el mejor servicio a Cantabria. Yo os digo que todo esto lo vamos a poder hacer, porque tenemos a nuestro lado al mejor líder y tendremos a un presidente que concuerda con nosotros al 100%. Los que piden a Sánchez nada consiguen. Nosotros muchas cosas no las tendremos ni que pedir, porque ya vendrán y estarán en nuestro programa electoral. Esa es la diferencia. La diferencia entre el fracaso de hoy o el logro de mañana. La diferencia entre hablar, hablar y hablar, o hacer, hacer y hacer, que es la política del Partido Popular. Lo que decimos lo vamos a poder hacer, lo podremos hacer, porque con nosotros el interés de Cantabria y de España son uno. Aquí nos tienes, querido presidente, a tu disposición. Todo el Partido Popular de Cantabria está contigo y con tu plan para Cantabria y para España. Somos la alternativa de todos y estamos preparados para dar a los cántabros el mejor proyecto, el mejor equipo y también el mejor gobierno. Queridos compañeros, vamos a cambiar las cosas. Hoy empezamos a cambiar las cosas. Vamos a darle a la sociedad de Cantabria lo que espera de nosotros para lograr en 2023 un gran éxito electoral que se traduzca en mayorías de gobierno para toda la región. Y vamos a hacer que esta sea una victoria de todos, porque cuando el Partido Popular gana, Cantabria gana. Vamos a hacer que la tarea, 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 vamos a hacer que la tarea. Podemos hacerlo mejor y Cantabria entera va a estar con nosotros en ese empeño y en ese camino. Ya puedo sentirlo. Muchísimas gracias de corazón por la victoria, por Cantabria y por España. Gracias. A continuación tiene la palabra el presidente del Partido Popular y futuro presidente de España, Alberto Núñez Eijóo. ¡Muchísimas gracias! Una noche en Santander, que sin duda es una experiencia que pienso repetir y que he repetido siempre que he podido. Quiero darles las gracias de una forma muy especial por este magnífico congreso, por este lugar espléndido de la Universidad de Cantabria. Quiero darles las gracias a la mesa, a todos los compañeros que nos han traído hasta aquí. No se ve lo que han hecho, pero han trabajado durante estas semanas para que hoy Cantabria tenga una alternativa, la alternativa al gobierno actual. Quiero darles las gracias también y pido que transmitáis ese mensaje a todas las personas que no han podido venir, a los concejales de los pueblos más pequeños de Cantabria. Están trabajando. Algunos trabajando en el mar, otros trabajando con el ganado, otros trabajando en la agricultura, otros que estarán de guardia en un servicio público. A todos esos, a los interventores, a los apoderados que van a las mesas, también a los jóvenes que están estudiando y que les gustaría poder estar aquí, a todos los simpatizantes, a esos que no tienen ningún cargo en el partido y, sin embargo, nos defienden y hablan de nosotros con orgullo en los bares, en los supermercados, en sus lugares de trabajo. A todos esos que son los que realmente construyen un gran partido, los que nos representan en los 102 ayuntamientos de esta comunidad autónoma, a todos los que son nuestra fuerza, a todos los que consiguen movilizar a centenares de miles de personas que, cuando tienen que elegir una papeleta, eligen la papeleta del Partido Popular, tanto en momentos buenos como en momentos regulares o en los momentos malos que hemos vivido. Un partido que ha nacido con la Constitución para defenderla, para cumplirla, para sentirse orgulloso de ella en cualquier lugar de España. Es un partido que siempre merece la pena. Y este partido que nació después de la Constitución y que sigue teniendo como guía y que sigue teniendo como libro de cabecera el texto más importante que se ha hecho durante decenas de años en España. La Constitución del 78, la de la concordia, la del abrazo, la del bienestar, la de los derechos, la del Estado de las autonomías, la de la Nación Española. Queridos amigos, ese sigue siendo la garantía de nuestra unión y también la garantía de la Unión de España. Por eso yo quiero agradecer de una forma muy especial a todos los que nos han traído hasta aquí. Amigos, hay gente que se cree que es muy importante porque tiene un cargo político importante hoy en el PP y no se da cuenta que si tiene ese cargo político importante es porque personas muy pocas iniciaron allá por los años 70 un partido, un partido que fue creciendo, un partido que se fue extendiendo, un partido que fue consiguiendo algunas comunidades autónomas y que después con el presidente Aznar consiguió probablemente los ocho años de mayor bienestar que vivimos en España. Un partido que ha estado a las duras y a las maduras, un partido que normalmente ha sido convocado a gobernar cuando hay problemas y cuando hay problemas llamas a los mejores. Cuando tienes dificultades económicas, cuando tienes dificultades sociales, cuando hay crisis institucionales, cuando hay una quiebra de la unidad territorial de nuestro país, confías en ese partido. Es como cuando tienes que ir a un médico intentas que te vea el mejor o cuando tienes dificultades para comprender una asignatura intentas unas clases con el mejor profesor que te lo puede explicar. Por eso, a todos los que nos han traído hasta aquí, antes, durante y después, debemos de estarle siempre agradecidos. En Cantabria hemos tenido muy buenos políticos en el Partido Popular, sin duda. Hemos tenido excelentes alcaldes de Santander. Aquí hay tres alcaldes de Santander. Está mi amigo Gonzalo Piñeiro, probablemente el mejor ministro de Fomento de España, Íñigo de la Serna, y está la actual. Y está nuestra flamante alcaldesa, que ya le he dicho que está más guapa que nunca, debe ser que hay elecciones próximas. Y eso también es muy importante prepararse para el examen final. Le quiero agradecer, por supuesto, al presidente Martínez y eso, su compromiso. Le conocí siendo presidente y me agradó mucho volver a verle. Y también le quiero mandar un abrazo a Ignacio de Diego, con el que compartí durante mucho tiempo, él, presidente Cantabria, querido presidente Galicia. A todos ellos, queridos amigos, muchas gracias. Este es un equipo que tiene jugadores que pueden jugar en distintos lugares, en distintos sitios. Tenemos varias plantillas que se pueden activar en cualquier momento. Y le quiero dar las gracias, sin ninguna duda, a la protagonista del día, que es la presidenta de nuestro partido. Queridos amigos, la política no está en su mejor momento. Yo diría, desde que me dedico a ella, y ya llevo algún tiempo, que está en su peor momento. Y en los peores momentos hay que dar los pasos. Los pasos de decir, oye, yo no me voy a arrugar, yo no me voy a esconder, yo no voy a adoptar la decisión más fácil, voy a dar un paso adelante y voy a intentar que España mejore porque es mi obligación como servidor público. Y por eso, muchas gracias, presidenta, por no arrugarse, por dar un paso adelante en este momento tremendamente duro para España. Quiero reconocer la valentía de mujeres como María José que ponen su vida, su familia y su capacidad profesional al servicio de esta tierra. Creo que servir a una tierra que te vio nacer, a una tierra tan hermosa como esta, es algo importante y no te vas a arrepentir de ello. Amigos, tenemos una presidenta que ha tenido experiencia de gobierno en lugares muy importantes como es la sanidad pública que he compartido también diez años de mi vida y sé que en la sanidad se aprende más que en cualquier otro servicio público porque en la sanidad no hay buenas noticias. Las buenas noticias es hacer un trasplante con éxito. Las buenas noticias es salvar una vida o salir de un bloque quirúrgico sin incidencias todas las mañanas o que en los paritorios los niños y las niñas nazcan sin ninguna incidencia. Eso no son noticias. Sin embargo, si tienes un fallo o si tienes una negligencia eso se convierte en noticias. Y por eso a todos los profesionales de la sanidad que durante 24 horas 365 días al año trabajan para preservar el bien más importante de una persona que es su salud nunca le pagamos lo suficiente y nunca le agradecemos lo suficiente. Muchísimas gracias por estar aquí. También a todas las organizaciones sindicales que las necesitamos para sacar nuestro país adelante. Queridos amigos lo importante cuando te reúnes con una organización sindical es el desacuerdo. Eso es lo más fácil acordar es lo más difícil y en este momento España necesita acuerdos y lamentablemente España está llena de desacuerdos porque el primero al que le interesa la confrontación el desacuerdo y la trinchera es al gobierno de España y a sus socios. Amigos la política debe de intentar acertar siempre y el dinero es un bien escaso digan lo que digan por ahí y el bien escaso siempre de usos alternativos se puede gastar en esto o en lo otro no se puede gastar en todo dejar pufos es lo más fácil en política pagar lo que se debe es lo más complejo y a este partido le han educado a no gastar más de lo que tiene y a pagar lo que se debe y no a dejar empufada a España durante décadas. por eso estamos aquí otra vez para empezar a pagar lo que se debe querida María José tienes un gran partido y tienes la obligación de que este partido funcione tienes la obligación de sacar los mejores candidatos y candidatas a los órganos de gobierno de las elecciones del mes de mayo lo has dicho y te has comprometido y yo me alegro no importa que sea amigo A, B o C esto no va de amistades esto va de competencias esto va de talento esto va del que gana o del que pierde y aquí queridos amigos estamos para ganar no estamos para perder y si alguien cree que en un partido político se ha de estar para perder se equivoca de partido político le propongo que se afilie al partido socialista que siempre gobierna aunque pierda aquí se viene a ganar a ganar y después a gobernar amigos esta semana el gobierno actual de España ha presentado lo que llaman los presupuestos del año 2023 este gobierno nos tiene acostumbrados a la división interna a discutir por la mañana a volver a discutir por la tarde y no ponerse de acuerdo por la noche nos tiene divididos a la confrontación a la discrepancia un ministro se pelea con otro otro con el siguiente los de Podemos ya no se sabe quiénes son están peleados con los de Izquierda Unida los de Izquierda Unida con los de Podemos y el partido socialista depende de cada ministro pero esta semana nos han dado una gran noticia y es que la noticia consiste en que el gobierno se ha puesto de acuerdo para repartirse el dinero de los españoles en lo que llaman el presupuesto del año 2023 suelen ponerse de acuerdo para repartirse el dinero ahora bien para gestionar España no para gobernar no para tomar decisiones difíciles no para repartirse lo que tenemos y lo que vamos a dejar de ver sí pues bien es verdad que aún les falta ahora que se han puesto de acuerdo los que normalmente discuten entre sí y han dado una gran noticia a España que es que el gobierno se ha puesto de acuerdo en repartirse el dinero ahora tienen que negociar con sus aliados eso es otra cosa tienen que negociar con los vecinos de Bildu esos que creen en la unidad de España claro esos a los que España es lo que más les importa pues van a negociar los presupuestos de España con aquellos que no les importa España y ahora van a negociar también con los de Esquerra Republicana de Cataluña resulta que resulta que esta tarde el independentismo catalán ha vuelto otra vez a defraudar al menos el interés de gobernar con una cierta estabilidad Cataluña amigos ahora resulta que se han vuelto a pelear los independentistas entre sí si no tienen un proyecto entre ellos como van a tener un proyecto para el conjunto de Cataluña han roto dicen Junts per Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña que Cataluña lleve sufriendo desde hace décadas el lastre del independentismo es grave pero que el gobierno de España esté dispuesto a prolongar el lastre del independentismo en Cataluña es mucho más grave hoy el señor Sánchez acaba de comparecer para decir que hay que garantizar la gobernabilidad del independentismo en Cataluña pues bien ningún constitucionalista que confiaba en el partido socialista de Cataluña que se presentó para ser la alternativa constitucionalista y que no gobernase el independentismo ningún constitucionalismo ningún constitucionalista de Cataluña puede aceptar que el partido socialista sirva para blindar el independentismo en el gobierno de Cataluña y por eso y por eso le pido al señor Sánchez que si le queda un mínimo sentido de Estado no pacte con Esquerra Republicana de Cataluña para gobernar Cataluña con el partido que ha dicho que España le importa un comino que el partido socialista gobierne con el partido al que España le importe un comino es algo que no merecemos los que creemos en la constitución en la unidad de España y los que defendemos la igualdad de todos los catalanes entre sí el derecho a poder utilizar el castellano en las escuelas catalanas junto con el catalán y en definitiva a todos los que creemos que Cataluña merece un gobierno mejor que el independentismo amigos vamos a ver lo que hace pero he de reconocer que después de escucharle hace unos instantes todo parece indicar que España será gobernada con alianza con Esquerra y que Esquerra gobernará Cataluña con la alianza del partido socialista pero decía que los presupuestos que han presentado que ahora tienen que negociar con los socios se pueden calificar de muchas maneras y como el gobierno está acostumbrado a insultar al líder de la oposición todos los días pues este gobierno también tiene una mandíbula de cristal y si el líder de la oposición le devuelve algún descalificativo que recibe diariamente del gobierno le molesta pero yo he de decir que los presupuestos del Estado para el año 2023 son profundamente coherentes con todo lo que ha hecho el gobierno de España durante todos estos años son coherentes con la irresponsabilidad económica que han gestionado España en los últimos cuatro años son coherentes con la hipoteca que nos dejan a pagar más de 300.000 millones de euros de deuda que si la dividimos entre los días que el señor Sánchez ha venido ostentando la presidencia salen a más de 200 millones de euros de deuda diaria nueva durante todo su mandato ¿y quién va a pagar la hipoteca? la hipoteca no la va a pagar el señor Sánchez ni sus ministros ni sus aliados la hipoteca la van a pagar los españoles pero lo que es más grave no la van a pagar los españoles que hoy somos mayores de edad la hipoteca la pagarán nuestros hijos y nuestros nietos porque ahora resulta que ser progresista es vivir a cuenta de tus hijos y a cuenta de tus nietos lo cual es francamente sorprendente ya sabéis sed muy progresistas en vuestras casas y dejarles un pufo a vuestros hijos y a vuestros nietos ya veréis como se acordarán de vosotros cuando no estéis decía que son unos presupuestos coherentes con la acción de un gobierno que siempre se ha preocupado mucho más por la propaganda que por la gestión queridos amigos Sánchez ha usado la Moncloa para hacer campaña electoral ha sido el único presidente del gobierno multado por la junta electoral por utilizar el palacio de la Moncloa para hacer campaña electoral y también es el único presidente del gobierno que está rodando una serie en el palacio de la Moncloa con un único protagonista él mismo para que no haya dudas pues bien ha usado las instituciones del Estado y resulta que tiene ahí un amigo que ha puesto en el CIS para que le dé ánimos y que le diga que va bien en las encuestas eso a nosotros también nos viene bien porque como todas las encuestas nos dicen que vamos bien nosotros es bueno tener una que te diga que vas mal para mejorar pero lo que está claro también está claro también que la última institución que ha intervenido es Radio Televisión Española habíamos consensuado el presidente de Radio Televisión Española lo que ha hecho es hacerle dimitir y poner a una consejera nombrada por el Partido Socialista nueva directora de Radio Televisión Española amigos si hubiese dedicado tantos esfuerzos a gestionar la economía como a intentar influir en la opinión pública con el dinero de todos los españoles sin duda España iría mejor pero cuando tú te dedicas a utilizar el dinero de los españoles para hacer una campaña electoral prolongada constante y continua y te olvidas de gestionar los problemas de los españoles entonces España va mal y más allá de eso estos presupuestos son el resultado de un fracaso económico amigos este fracaso económico podríamos dividirlo en tres el fracaso de la gestión de la recuperación económica pospandemia el fracaso de las medidas para paliar la crisis económica y el plan fiscal es decir lo que pagamos con tributos con impuestos y el fracaso a la hora de unir a sus socios lamentablemente España es el colista de la Unión Europea en la recuperación de su riqueza que teníamos cuando empezó la pandemia en el año 2019 de los 27 países somos el último y esto duele especialmente somos la cuarta economía del euro y la última en recuperar la riqueza del año 2019 a pesar de tener más fondos europeos que ningún otro presidente del gobierno a pesar de haber de habernos endeudado con más intensidad que cualquier otro presidente del gobierno a pesar de no haber cumplido un solo año el déficit público ni las reglas de gasto que cumplíamos cuando estábamos en el gobierno a pesar de todo esto somos el único país de la Unión Europea que no ha recuperado su riqueza previa a la pandemia en el año 2019 y ahora nos acaban de decir que probablemente no la recuperemos hasta el año 2024 el resto de los países de la Unión Europea después de la pandemia recuperaron su nivel de riqueza en el año 20 o en el año 21 nosotros no lo haremos hasta el año 24 esto significa que vamos a tardar cuatro años más en hacerlo que el resto de los países de la Unión ha fracasado su política económica porque todas las previsiones económicas que anuncia que si vamos a crecer no sé cuánto el PIB que si vamos a disminuir no sé cuánto el déficit que si vamos a incrementar no sé cuánto el empleo que si vamos a mejorar no sé cuánto los índices de producción industrial todas las previsiones económicas todas han sido desautorizadas y anuladas por la realidad amigos nos dicen que ahora en el presupuesto vamos a crecer primero un 3,5 después un 2,7 hace unos días un 2,1 y acaba de salir la IREF y acaba de salir el Banco de España y nos ha dicho que la mitad de la mitad de la última cifra rebajada y seguimos a la cabeza el desempleo de la Unión Europea que España tenga el doble de paro de la media de Europa es realmente para pensar por qué somos los últimos en la recuperación económica por qué somos los primeros en la deuda pública por qué somos los últimos en la recuperación de empleo por qué somos los primeros en incrementar el déficit por qué porque no funciona la política económica porque no tenemos una política económica que crea en España en la reactivación en la inversión en la riqueza en la generación de empleo porque estamos a otra cosa y cuando uno está a otra cosa tiene este último trimestre el peor trimestre de varias décadas desde el punto de vista del empleo y este trimestre hemos destruido 21.000 empleos de autónomos 21.000 señores y señoras que se han ido a la calle porque tenían una tienda porque tenían un comercio porque tenían un taller y lo han tenido que cerrar y ahora que se computa de otra forma el paro y el fijo discontinuo esos que trabajan durante algunos días al mes ya no se computan en el paro pues resulta queridos amigos que de cada 10 contratos que el gobierno llama indefinidos 6 o son fijos discontinuos es decir trabajan algunos días al mes o no trabajan todas las horas al día por eso el fracaso de la política económica no es el fracaso que no tenga consecuencias es que detrás de todo esto está la gente está el parado detrás de todo esto está el autónomo detrás de todo esto está cada una de las familias españolas Sánchez también ha fracasado en intentar aliviar la carga que están soportando las familias y las empresas que se llama inflación mira si hay un impuesto especialmente injusto es aquel que trata por igual a un parado a un mileurista o a una persona con renta alta y es que el incremento de los precios impacta igual en una persona de 800 euros que en una persona de 8.000 ese es el impuesto más injusto el menos progresista el impuesto que atenaza a las gentes que peor lo están pasando buena parte de la responsabilidad de tener que subir un 8,5 las pensiones y un 3,5 los salarios de los empleados públicos ha sido que durante meses la gran economía del euro que es España dentro de esos cuatro países durante meses hemos sido el país con mayor incremento de precios dicen que toda la culpa la tiene Putin de todo lo que pasa en España hay dos culpables o Putin o Feijó no hay más no os preocupéis esos son los culpables a ver si los solucionamos de una vez pues bien antes de que apareciese Putin teníamos una inflación del 6,5 en el año 2021 antes de comenzar la guerra en febrero del año 22 teníamos una inflación del 8,7 en España por tanto la política económica empezó a desestabilizar nuestra nuestro crecimiento en el año 2019 prosiguió con la pandemia en el 20 insistió durante el 21 y se acrecentó durante el 22 nos decían que la inflación era un tema transitorio recordáis a partir de mayo ya se soluciona la inflación de mayo pasado nunca llegaremos a los dos dígitos durante 3 superamos el 10 amigos el gobierno perdía tiempo en afrontar un problema y dejaba que el poder adquisitivo de los españoles se fuese destruyendo cayendo y es que los alimentos han subido más de un 14% y cuando una persona cobra mil euros ha de destinar más del 20 25% a su cesta de la compra y ahí le sube un 14% por eso queridos amigos no entendemos realmente porque el gobierno ha presentado dicen una reforma fiscal que realmente lo que es otra subida de impuestos es más de 3.000 millones de euros cuando el gobierno habla de reforma fiscal siempre habla de incremento de impuestos normalmente las reformas fiscales es para atemperar los impuestos y si es posible bajarlos el gobierno se ha visto superado por un debate y es que nosotros planteábamos oiga si usted está recaudando más porque los precios han subido más que nunca la inflación más alta de los últimos 40 años si usted recauda el doble por un litro de gasolina porque ha subido el doble si usted recauda un 20% más en el pan porque ha subido más de un 20 o recauda más de un 60% con el aceite porque el aceite girasol ha subido más de un 100% devuelva esa parte de dinero a las gentes de menos de 40.000 euros que han tenido que pagar más impuestos por comprar lo mismo la respuesta no y en qué consiste la reforma fiscal además de subir 3.000 millones de euros los impuestos primero en el año 22 el año de mayor inflación en los últimos 40 no rebajaremos un euro los impuestos y en el año 2023 dicen que le van a rebajar los impuestos a los que cobren menos de 21.000 euros ya sabéis los ricos en España son aquellos que cobran más de 21.000 euros hay muchos porque si un señor que cobra 22 23.000, 23.000, 24.000 euros ya es rico y ese no le pueden bajar los impuestos es evidente que en España hay muchos ricos yo diría utilizando una palabra gallega en España lo que hay es muchos riquiños que tienen que aguantar esta broma de no bajar los impuestos a las familias que no pueden llegar a fin de mes pues bien amigos vamos le hemos pedido verá usted está recaudando mil millones de euros más por la venta por las ventas y compras de carne de pescado de pasta de agua embotellada hombre baje usted el IVA de esos alimentos que es la cesta de la compra básica no pues bien queridos amigos la verdad es que la mejor muestra de que su política fiscal no funciona es que la mayoría de las comunidades autónomas están bajando el impuesto de la renta en el tramo autonómico por supuesto todas las del PP pero también empezó el País Vasco el vecino donde gobierna el Partido Socialista y siguió el presidente de Valencia donde dijo que va a bajar los impuestos el de la renta a los que cobre menos de 60.000 euros y ahora ya está el presidente Castilla-La Mancha y el presidente Extremadura y el presidente de Asturias anunciando que están valorando bajar el impuesto a la renta u otros impuestos y también la de Navarra y también el cántabro que ha dicho que lo está estudiando por eso queridos amigos ni los varones socialistas se creen las recetas fiscales del señor Sánchez y los varones socialistas no quieren hacerse fotos con el señor Sánchez porque sabe que le irá muy mal en mayo esa foto con el señor Sánchez y presentarse a liderar una comunidad autónoma esa foto es incompatible con el futuro de la comunidad autónoma amigos y amigas termino ya Sánchez también ha fracasado en la unión por lo menos de sus socios construyó un gobierno basado en una mentira la mentira de que no podría dormir en Moncloa si tenía que gobernar con Podemos y va a terminar con una mentira va a terminar con la mentira de unas cuentas que sirven para que el presidente Sánchez duerma doce meses más en Moncloa gobernando con Podemos y viviendo a cuenta de la deuda pública que le deja a los españoles queridos amigos no han podido mantener la cohesión de su gobierno con un mínimo de rigor con un mínimo de gestión con un mínimo de responsabilidad con un mínimo de lealtad el aumento del gasto militar y con esto concluyo ha sido muy sorprendente esta semana porque es muy difícil seguir al gobierno discuten tanto oye ¿qué queréis que hablemos dentro de las discusiones del gobierno? que la vicepresidenta Yolanda dice que hay que topar el precio de los alimentos que el señor Planas dice que es ilegal que la ministra de Hacienda que eso no se puede hacer que el ministro de Consumo que sí se puede hacer que la vicepresidenta Yolanda dice que ya lo tiene pactado con el presidente del gobierno y después resulta que lo votan en el Consejo de Ministros y aún no se sabe el resultado de la votación deben estar haciendo el recuento pues bien ahora ha tocado esta semana el aumento de gasto militar que describe a la perfección la naturaleza del gobierno como sabéis el presidente Sánchez trajo una cumbre de la OTAN a Madrid y se comprometió solemnemente a incrementar el gasto de defensa de una forma exponencial para garantizar la seguridad y la defensa de España como miembro de la OTAN a la vez miembros de su gobierno se manifestaban en contra de la OTAN junio de este año pues bien durante la negociación de los presupuestos una parte del gobierno dijo que iba a cumplir el acuerdo y la otra parte del gobierno dijo que con que incremente el gasto militar no habrá presupuestos y ante este panorama este martes pasado estamos a viernes el PP presentó una propuesta en el Congreso que se votase si se iban a cumplir o no los compromisos de incremento de gasto militar de la OTAN y cuál fue nuestra sorpresa que Podemos vota que no y el PSOE también vota que no no se van a cumplir amigo pero jueves presentaron el presupuesto y en el presupuesto se incrementan los gastos de defensa y se cumple el compromiso de la OTAN y que han dicho los de Podemos que es una deslealtad y que es una vergüenza pero no vale la pena romper el gobierno por eso queridos amigos este es nuestro gobierno no creo que le sorprenda a nadie que a mí me gustaría que los presupuestos de España fueran de los españoles y no del gobierno no creo que sorprenda a nadie que si estuviésemos en el gobierno haríamos los presupuestos que necesitase España con independencia de cómo nos fuera en el gobierno y a mí me gustaría poder hablar con el presidente del gobierno para intentar hacer los presupuestos generales de los españoles y no los presupuestos de la campaña electoral del partido socialista y de Podemos ¿por qué? porque estamos en un momento durísimo de nuestro país y porque lo que nos espera según todos los analistas y organismos nacionales e internacionales será más duro no hay un solo día donde no vea un expediente de regulación de empleo no hay un solo día donde no vea las empresas electrointensivas que están a punto de cerrar en Galicia ya cerraron la única fuera de aluminio primario con dos mil trabajadores directos e indirectos ya no funciona Acerinox acaba de decir que va a hacer un expediente de regulación de empleo para toda la plantilla y todos los días vemos distintos y distintas empresas que dicen con este precio energético no podemos funcionar porque estamos a pérdidas y no pagamos ni siquiera las nóminas pues ya a mí me gustaría poder hablar para poder echar una mano a mi país lamentablemente Sánchez ha elegido otro camino insisto ha elegido otro camino el Partido Popular ha presentado reformas económicas todos los meses se lo hemos mandado por escrito podíamos afrontar esta crisis con una visión de Estado pero Sánchez ha elegido gestionarla pensando en Sánchez podríamos abandonar la división de unos socios que no creen en la economía de mercado que no creen en la competitividad de las empresas que creen que las empresas son los tres o cuatro titulares de las mismas y no se dan cuenta que las empresas son el conjunto de trabajadores que las conforman amigos podríamos abandonar esa división pero Sánchez ha vuelto a fomentar la crispación la confrontación las trincheras el señalamiento los buenos y los malos querríamos ayudar a Sánchez a acertar poniendo a disposición la experiencia de un partido de Estado porque somos el único partido de Estado que ha gobernado España en los momentos más difíciles y somos el único partido que podía intentar resolver el problema ayudando al gobierno si se dejase ayudar pero queridos amigos el presidente Sánchez ha vuelto a elegir aquellos partidos que no creen en el Estado y cuando tú no crees en el Estado o cuando el Estado te importa un comino como dice Esquerra Republicana o cuando hay que aprovechar la oportunidad de que Sánchez sea el presidente como dice el señor Otegi de Bildu entonces el Estado se debilita el Estado se rescabraja nuestra economía se para y viene claramente la recesión económica pero los españoles ya no se dejan engañar y en este contexto hay muy pocas certezas pero creo que hay algo indiscutible no hay hipoteca no hay medida populista no hay asalto institucional ni al CIS ni al CNI ni al Instituto Nacional de Estadística ni a Radiotelevisión Española que sea capaz de tapar la profunda irresponsabilidad económica y política e institucional del gobierno es imposible medir la dimensión del daño que el presidente Sánchez está haciendo a nuestra economía a nuestra sociedad y a nuestras instituciones cuando el presidente Sánchez lo deje y será el conjunto de españoles el que tengamos que reconstruir nuestro país y para eso estamos aquí para reconstruir después de que votando libremente este gobierno se vaya a la oposición y empiece un periodo de reactivación de prosperidad de dificultad de subir los picos porque es necesario subir y volver a la cima de lo que era España hace unos años a la cima de un país que estaba construyendo infraestructuras a la cima de un país que redujo el déficit público a punto de ser intervenido nuestro país y dejar un déficit público que hoy es el doble a la cima de un país que fue capaz de pagar más de 90.000 millones de euros de facturas en los cajones que fue capaz de prestarle dinero a las comunidades autónomas algunas que no eran capaces de llegar a fin de mes a la altura de un país que mantuvo la constitución en todo el territorio nacional a la altura de un país y de un gobierno que no tiene más objetivo que acertar cueste lo que le cueste y afecte a quien afecte y por eso frente al populismo al electoralismo a la irresponsabilidad la respuesta tiene que ser siempre la misma los intereses de nuestro país la gestión responsable el compromiso de acertar y frente a la resignación de los líderes que todo lo pagan con deuda y no le importa ser el colista de la Unión Europea la respuesta es hacer una política creíble creer en tu país y si crees en tu país eres capaz de pedirle los esfuerzos necesarios para que tu país vuelva a salir a flote y frente a la división constante a la fractura de la sociedad a pensar que hay buenos y malos a pensar que hay gentes que no merecen la pena ni hablar con ellas nosotros estamos aquí identificados con la mayoría e intentando tender puentes con todos aquellos que quieren entenderse y frente a la defensa de los intereses personales y de los intereses partidistas y frente a la defensa de los políticos que solo quieren llegar al gobierno para mantenerse en el gobierno con independencia de como le vaya su país necesitamos políticos que estén dispuestos a desgastarse en el gobierno para intentar evitar que se desgaste España y frente a la política del insulto y de la frivolidad lo que toca es la política del talento de las propuestas del estudio y de los razonamientos y no de las descalificaciones y por eso frente a la crisis sanchista frente a esa crisis que tiene España la respuesta es la mayoría centrada la mayoría imparable nosotros no somos rehenes de nadie España no es un cortijo del gobierno España no se debe a nada ni a nadie más que a los españoles y por eso venimos hoy a Cantabria a decirlo nos debemos a Cantabria nos debemos a España y los compañeros del País Vasco de Extremadura de Castilla-La Mancha y de Galicia vienen a decir esto hoy aquí amigos disfrutar de esta tierra tan hermosa y cuidarla y cuidarla porque merece la pena poner al frente a los mejores a los que pueden ganar no tengáis miedo a los que ganan tenerle miedo a los que pierden somos un partido de ganadores hemos servido a España siempre hemos estado en la oposición muchas veces en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades después de ganar las elecciones somos el partido que sabe estar en la oposición aún ganando ellos son los partidos que les da igual ganar que perder su objetivo es gobernar el nuestro no es así el nuestro es ganar y después gobernar y por eso hoy venimos a comprometernos solemnemente a ganar en Cantabria y después a ganar en España muchas gracias mucho ánimo y adelante gracias ¡Gracias! ¡Gracias!